Una hora de datos curiosos. ¿Sabías que los perros pueden usar brackets? Por muy loco que parezca, es posible. Este es Weasley. Su dueña notó que no jugaba tanto con sus juguetes y que estaba perdiendo peso. Al llevarlo al veterinario, lo diagnosticaron con maloclusión, una desalineación de los dientes superiores e inferiores que le ocasionaba problemas al comer o cerrar la boca. Así que tuvo que usar brackets por unas cuantas semanas. Estos machos de saltarín azul parecen estar compitiendo para impresionar a una hembra, pero lo que en realidad están haciendo es un baile coordinado para ayudar al macho alfa a lograr su objetivo. Mira los pasos finales del macho alfa. Sacrifican sus propios intereses para ayudar a un amigo. Esta escultura kinética fue creada por Ivan Black y es realmente hipnotizante. Las ondas se propagan doblando la estructura. Un chasquido inverso la devuelve a su estado original. Puedes comprarla en Amazon. Esta coreografía hecha por Sadek Guaf e interpretada por atletas paralímpicos fue la forma de despedir los Juegos de Tokio 2020. El nivel de coordinación es increíble. Si quieres ver el video completo, te lo dejamos en la descripción. Te presentamos a Puffle, una cama de perros para humanos. No es broma, esto existe. Una de estas imágenes es la superficie de un sartén de cocina. El resto son lunas de nuestro sistema solar. ¿Puedes decirnos cuál es el sartén? ¡Es este! Este es el regalo perfecto para cualquier fanático de Pokémon. Los insectos tienen estructuras en sus alas que rompen las gotas de agua y al mismo tiempo crean ondas de choque para limitar la fuerza del impacto. Así es como pueden volar en la lluvia. Esta máquina es llamada Happy Cow y sí que hace felices a las vacas. A primera vista, este insecto parece muy bello, pero no te dejes engañar por las apariencias. La picadura de la hormiga de Felpa está en el cuarto puesto en la lista de las más dolorosas del mundo. En algunos lados se les conoce como asesinas de vacas. Así es como se evapora el agua. ¿Sabías que es posible hacer palomitas metiendo la mazorca directamente al microondas? No puedes hacerlo con cualquier elote. Necesitas una variedad conocida como maíz palomero que es mucho más duro y seco. Si colocas chocolates M&M's en agua, verás cómo después de un tiempo las M's comienzan a desprenderse. Esto es porque están hechas de papel comestible. ¿Sabías que Buzz Lightyear ha viajado al espacio en verdad? En el 2008 estuvo a bordo de la Estación Espacial Internacional. ¡Al infinito! ¡Y más allá! Si Stranger Things fuera un anime Octopi creó una intro de este show en estilo de un anime. Si quieres ver todo el video, te lo dejamos en la descripción. Mira esta increíble mesa para café que construyó Drew Buellstuff. Tiene una cascada real y un sistema de bombeado. Dibu crea alguno de los dioramas más kawaii de YouTube. En esta ocasión, hizo un pudín de Kirby. Gaten Matarazzo, quien interpreta a Dustin de Stranger Things, sufre de dislapsia cleidocraneal, una enfermedad genética que afecta al desarrollo de los huesos y dientes. No tiene clavículas. Portable Slide es la primera extensión de pantalla triple del mundo para computadoras portátiles. Funcionan con un solo USB. Solo colócalo detrás de la pantalla de tu laptop, extiéndelo y acomódalo a tu antojo. La piel de las cebollas es hidrofóbica. Esto las hace ver transparentes bajo el agua. ¿Sabías que puedes hacer esferas de hielo perfectas en tu propia casa? Esta prensa de aluminio derrite los cubos de hielo con la ayuda de la gravedad. Mira lo perfecta que es. Durante años hemos visto decenas de fans construir todo tipo de cosas con piezas de Lego. Pero, ¿qué pasa cuando usas comida de verdad? El resultado son estas Lego hamburguesas vendidas en el restaurante filipino Brick Burger que son realmente populares en Filipinas y en el Internet. Este es el tamaño de las zapatillas del ex basquetbolista Shaquille O'Neal. Es el calzado más grande de la historia de la NBA. Talla 23 en Estados Unidos, 76.5 en Europa y en México 48 y medio. Los chupaluznos poseen aletas pélvicas que les permiten adherirse a prácticamente cualquier superficie. Es como si tuvieran una pequeña ventosa en su abdomen. ¡Hasta se pegan en ellos mismos! El proyecto In the Eyes of the Animal o En los Ojos del Animal es una experiencia interactiva que nos permite percibir el mundo tal y como lo hacen algunos animales del bosque. Por ejemplo, los mosquitos solo ven el dióxido de carbono, las ranas tienen una especie de sensor de movimiento y las libélulas son capaces de ver todo el espectro de luz que hay a su alrededor. Esta experiencia se realiza en Inglaterra con cascos de realidad virtual, aunque también puedes vivir la experiencia en su página de internet. Los Quirozufalus diaphanus son una especie de camarón hada de Europa. Son muy hermosos. Su cuerpo es básicamente transparente, con ojos negros y con las puntas de sus apéndices y el abdomen rojos. Night Bright 300 es oficialmente la linterna más brillante y potente del mundo a la fecha. Con sus más de 500.000 lúmenes, ha batido el récord Guinness al ser el dispositivo portátil, si es que a esto se le puede llamar portátil, que más ilumina. Para ponerlo en perspectiva, las gigantes lámparas de un estadio de fútbol apenas iluminan la mitad o menos que esta linterna. Su creador es James Hobson, un youtuber canadiense también conocido como Huck Smith. El 11 de noviembre es el día de la amapola o el día del recuerdo. En esta fecha se conmemora el fin de los enfrentamientos de la Primera Guerra Mundial. En el 2018 se instaló esta increíble obra artística conformada por 888,246 amapolas de cerámica que representan la sangre derramada y a cada uno de los soldados británicos caídos. ¿Sabías que existe una especie de hormiga proveniente de Asia llamada carevara diversa? Tiene dos tipos de obreras, las trabajadoras y los soldados. Esta última es una hormiga grande que sirve para transportar a las más pequeñas y realizar los trabajos más pesados. Esta es una araña del tipo solifugae o araña camello. Este tipo de arañas son sensibles a la luz infrarroja que emiten las cámaras de los teléfonos celulares. Mira cómo reacciona al tocar la pantalla. Esto es debido a que posee algo llamado pelos táctiles. Estos pueden identificar las vibraciones transmitidas por el aire y funcionan como una especie de radar. La compañía telefónica Sprint creó esta escultura hecha con los restos de un coche implicado en un accidente automovilístico mientras la persona en su interior escribía un mensaje de texto. La llamaron el último emoji. El mensaje es un poco fuerte pero necesario para advertir a los conductores sobre el peligro de usar el teléfono mientras conducen. Seguramente te has preguntado cómo es que pueden haber coches dentro de un centro comercial. ¿Cómo los metieron? La respuesta es más simple de lo que parece. De acuerdo con los trabajadores de logística los diseños de las plazas están cuidadosamente elaborados para este tipo de exhibiciones. Todas las plazas aunque en diferente tamaño y diseño cuentan con accesos de servicio para ingresar mercancías. Estos accesos están completamente ocultos a la mirada de los visitantes por razones estéticas. En la noche cuando ya no se permite la entrada conducen el auto a través de la entrada de servicio hasta el lugar donde se exhibirá. Cada año en el Victoria Park de Melbourne, Australia cientos de personas llevan sus creaciones de cartón reciclado para combatir con otros participantes en una guerra conocida como Box Wars Guerra de Cajas. Se calcula que a lo largo de la historia de la humanidad los humanos hemos orinado unos 1.400 kilómetros cúbicos o 1.400 billones de litros de orina. Esto es suficiente como para mantener las cataratas del Niágara fluyendo por 18 años y medio. En promedio una persona produce 1.4 litros de pipí al día. ¿Sabías que cuando están tranquilas las abejas melíferas desprenden un aroma al limón? Cuando están estresadas y o enojadas desprenden una feromona de alarma para advertir a otras abejas que la colmena está en riesgo. Esta tiene olor a banana. La torre de hielo más alta del mundo hasta ahora fue construida durante el Festival de Nieve Harbin del 2018 en China. La estructura con forma de una falda de flamenco fue rociada con agua helada impregnada con fibras de celulosa sobre una estructura inflable. Una vez que se completaron las capas de hielo se retiró el inflable dejando un caparazón de 25 centímetros de espesor. Este curioso baño pertenece al artista Al Española quien como proyecto de arte plantó miles de semillas de chía sobre su retrete. Las regó tres veces durante siete días y este fue el resultado. ¿Te imaginas lo que se siente sentarse en él? Si quieres ver más de sus proyectos visita su TikTok. Cuando cumples diez años trabajando en Pixar te premian con una estatua de cobre de Buzz Lightyear. Cuando cumples veinte con una de Woody. Puri Bag es una bolsa de purificación de agua diseñada para capturar tratar y almacenar fuentes de agua dulce contaminada. Solo mezcla el agua con el polvo. Este eliminará los contaminantes en un 99.99%. Nueva Zelanda es el país que consume más helado en todo el mundo. 28.4 litros por persona al año. En Asia existen tiendas de autoservicio que únicamente venden ramen instantáneo. Hay una enorme variedad de fideos, toppings y condimentos. Cuando eliges tu combinación favorita vas a una de estas máquinas que lo calienta y lo prepara para ti. A los humanos nos encanta presumir nuestros músculos cuando hacemos ejercicio. Pero ¿sabías que no somos los únicos? Los científicos descubrieron que los canguros macho muestran deliberadamente sus bíceps a las hembras para llamar su atención. ¿Qué crees que sean estas cosas que estás viendo en pantalla? Te aseguro que no son lo que estás pensando. Son almohadas. ¿Pero qué ha pasado? Eran usadas por los egipcios para elevar su cabeza del piso lejos de los insectos y polvo. Se cree que estaban recubiertas de algún material suave como lino. ¿Sabías que la guía oficial del Museo del Louvre en París está dentro de un Nintendo 3DS? Te lo prestan al entrar. Este es el concepto de un estadio con capacidad para un millón de personas. Fue diseñado por Paul Pfeiffer. ¿Te imaginas cómo sería a la hora de salir? La pantalla holográfica VX-1 de Buxon fue inspirada en Star Wars. Es capaz de reproducir imágenes interactivas en 3D. No necesitas usar gafas especiales para ver las imágenes en tercera dimensión. Este es un gusano de cinta del océano. Eso que sale de su cuerpo es un apéndice ramificado pegajoso que usa para cazar y alimentarse. Pudiéramos decir que es su boca. ¿Sabías que las abejas hacen popó? El excremento de una abeja sana es de color amarillo y algo pegajoso. Nunca defecan dentro de la colmena. ¿Te imaginas jugar Mario Kart en la vida real? Pues si algún día visitas Londres, puedes hacerlo. Chaos Karts combina el mundo de los Go Karts con el de los videojuegos. La pista está proyectada sobre el piso. Deberás recoger monedas y power-ups. Estos últimos te permiten lanzar proyectos a otros jugadores. Mira lo que pasa si le dan a alguien. Esta es la montaña rusa funcional de Lego más grande hasta la fecha. Su pista mide 26 metros de largo. Se usaron más de 90.000 Legos en su construcción. Esta es la mesa Subsocker. Se ve bastante divertido. Esta es la motocicleta funcional más grande del mundo. Pesa 5 toneladas y es 6 veces más grande que una motocicleta común. Hace Hace algunos años se puso de moda adornar las uñas con hormigas vivas. La verdad es que nos da gusto que haya pasado de moda. Es algo muy cruel. Así es como riegan los cultivos con la condensación de la noche anterior. Solo basta que una fuerza exterior mueva un poco la red para que toda el agua caiga sobre los cultivos. ¿Sabías que si escribes Sonic the Hedgehog en Google te aparecerá una foto del personaje a la derecha? Si le das clic cobra vida. Si lo continúas haciendo se convertirá en supersonic. ¿Sabías que en la mayoría de los estadios de fútbol americano existe un cuarto llamado Sniper Nest o Nido de francotirador en donde se observa la multitud y se actúa en caso de que haya un atentado? Mira lo resistentes que eran las armaduras medievales. la multitud que había si eras herido en esta parte no había mucho que pudieras hacer. Estos son los MojoVision, los primeros lentes de contacto de realidad aumentada del mundo. Tienen una pantalla micro LED del tamaño de un grano de arena con 70.000 píxeles. Los lentes mostrarán información en realidad aumentada en tiempo real, objetos o peligros cercanos e incluso ayudarán a ver mejor en la oscuridad. Las primeras versiones saldrán al mercado muy pronto. Estos son los maniquís del futuro. Tienen nueve articulaciones para acomodarlos de distintas formas. También pueden aumentar o reducir su talla con solo apretar un botón. El nombre científico de los mapaches es Prochion Lothor, que significa oso que lava. Al ver este video nos podemos dar cuenta del porqué de su nombre. Mira a este lavar algodón de azúcar. ¡Qué triste! El animal con las garras más largas de la historia fue un dinosaurio llamado Tericinosaurus. Medían casi un metro de largo. Colgaban de su cuerpo como los brazos del joven Manos de Tijera. El Power Taekwondo es una variación de la disciplina original que se practica en Corea del Sur. Como si fuera un juego de peleas tipo Mortal Kombat, tú y tu oponente luchan hasta que una de las barras de vida se agote. Las caídas de vida se cuentan mediante sensores en los equipos de protección. Esta es una de las habitaciones del Spa Terme Milano, en Milán, en donde puedes relajarte en el agua mientras se simula una tormenta. ¡Se ve interesante! Kirubel Yilma, de Etiopía, tiene el récord Guinness por escupir la mayor cantidad de agua ininterrumpidamente. 56.36 segundos. Mira cómo bebe varias botellas antes de iniciar. En Toy Story 1 podemos ver cómo en el trasero de voz están las letras y el copyright de Disney. Parece que estos focos tienen fuegos artificiales en su interior. Esta es una de las bocinas para escritorio más originales. Un fluido magnético negro, conocido como ferrofluido, interactúa con un electroimán para producir movimiento al ritmo de la música. La mayoría de las plantas son verdes debido a la clorofila, un pigmento que absorbe la luz solar y la convierte en energía. ¿Sabías que puedes extraer la clorofila de una planta y dejarla totalmente transparente? ¡Mira el proceso! ¿Te has preguntado por qué las bolsas de palomitas tienen un lado que debe ir hacia arriba en el microondas? Esto es para que la pequeña barra de metal que está en la bolsa quede abajo, lo que hace que se concentre más el calor en el maíz y tus palomitas estén listas más rápido. En esta foto se puede ver la enorme mordida de un ligre, una cría de león macho y un tigre hembra. Esta especie es de las más grandes de la familia de los felinos, llegando a medir hasta 3.6 metros de largo y pesar hasta 418 kilogramos. Abebe Viquila, un maratonista etíope, corrió descalzo el maratón en las Olimpiadas de 1960 en Roma y ganó la medalla de oro. Abebe había comprado unos tenis nuevos pero no le quedaron bien y le salieron ampollas en los pies, por lo que decidió correr sin ellos. El músculo mentoniano, al igual que varios de tu rostro, está conectado por fibras a tu piel y no solo a los huesos. Este te permite mover tu barbilla, gesticular y hacer que tu mentón se vea así de raro. Artistas de todo el mundo tomaron esta escena de Kiki entregas a domicilio de Estudio Ghibli y la recrearon con sus comidas y vestimentas locales. Aquí puedes ver la versión de México, Ecuador, Indonesia y Kazajstán. ¿Sabías que los hipopótamos no nadan? Son tan pesados que no pueden hacerlo. Siempre que se están moviendo bajo el agua, están impulsándose con el fondo. ¿Has cerrado este tipo de bolsas de regalo con cinta o grapas? Pues así no es como se hace. Este usuario de TikTok nos enseña la forma correcta de hacerlo. Gran parte del entrenamiento de la Fórmula 1 se hace fuera del auto en gimnasios como estos, donde aprenden a soportar la tensión que genera el auto y volante cuando se va a altas velocidades. Las orillas de las galletas saladas no solo las hacen ver lindas, sino que sirven como un pequeño cuchillo para cortar una rebanada de queso o jamón del tamaño perfecto para tu galleta. En los últimos años, esta imagen se hizo viral en internet y creó el mito de que las belugas tienen rodillas. Sin embargo, estos animales no tienen nada similar a piernas ni rodillas debajo de su piel. La fotografía simplemente fue tomada mientras la ballena nadaba y el movimiento de su cuerpo creó esta ilusión. ¿Eres de los que abren muchas pestañas en su computadora? Si utilizas Chrome, puedes crear grupos de pestañas para tener todo más organizado. Tan solo debes dar clic derecho a tu pestaña, seleccionar Añadir pestaña a nuevo grupo y listo. Puedes nombrarla, cambiar el color y añadir más pestañas con tan solo arrastrarlas al grupo. En 1939, General Motors presentó este llamativo modelo, el Pontiac Ghost Car. Contaba con una cubierta transparente de plexiglas que permitía ver la maquinaria y el interior. Las piezas metálicas fueron sometidas a baños de cobre y plata y las llantas eran de color blanco. Este coche fue vendido en una subasta del 2011 por la suma de $308,000. Los ombligos más comunes son los hundidos o protuberantes, pero también existen los espirales. Aunque es una forma poco común de cicatrización umbilical, no es distinto a otros tipos de ombligo ni tiene explicación científica. De cualquier forma se ve increíble. Este canal de YouTube publicó un video donde cuenta todos los fallecimientos de la trilogía del Señor de los Anillos. Desde el principio hasta el final de la tercera película, el creador calcula unas 222,970. Te dejamos el video completo en la descripción para que lo veas. Percival Luke tiene el récord de la colección más grande de juguetes de comida rápida, como McDonald's y Burger King. Actualmente tiene alrededor de 20,000. Obtuvo el récord desde 2014, cuando solo tenía la mitad. Así es como se ve el celular más pequeño del mundo, hecho por la marca Zanko y a la venta en Amazon. En tan solo su tercer día como pasante en la NASA, Wolf Kukier descubrió algo que pensó era un eclipse estelar, pero que en realidad resultó ser un planeta nuevo, ahora llamado Toy-1338. ¿Te imaginas descubrir un planeta en tu tercer día en un nuevo trabajo? Este gatito se hizo viral en TikTok por tener un paladar muy exigente. Solo toma agua embotellada y costosa y rechaza por completo cualquier otro tipo de agua al grado de empujarla de la mesa. Una cámara estenopeica es una cámara fotográfica sin lente que consiste en una caja con solo un pequeño orificio por donde entra la luz. Esta imagen que ves en pantalla es la fotografía con exposición más larga jamás tomada. Fue capturada por una cámara estenopeica olvidada hecha de una lata de cerveza que capturó accidentalmente una foto de ocho años del sol. Cada línea que ves es el trayecto del sol durante un día. A simple vista es muy difícil distinguir el tamaño del sol en el cielo ya que el haz de luz de nuestra estrella ocupa gran parte de lo que vemos. Si usas unos lentes especiales, este es el tamaño real del sol en el cielo. Más pequeño de lo que pensabas, ¿verdad? En 2018 se registró la venta más cara de un auto en la historia. Se trata de un Ferrari 250 GTO de 1963, el cual, además de estar en excelentes condiciones, fue el ganador de la hora extinto Tour de France Automobile. Se vendió en la impresionante suma de 70 millones de dólares. Dana McGregor, un surfista californiano, enseña a niños a surfear y a perderle el miedo al agua de la mano de su mascota y mejor amigo, Pismo. Una cabra de 10 años quien parece tener la misma pasión por el surf. Ángela Luna, la diseñadora detrás de la marca Adif, creó una chamarra que se convierte en una casa de campaña. La idea detrás de este diseño está en ser una herramienta para las personas en situaciones complicadas, donde necesitan tanto un abrigo como un techo temporal. Estas gafas para leer acostado son perfectas para cualquier perezoso. Se componen por cristales horizontales que desvían la mirada a 90 grados. Te puedes tumbar en la cama a leer un libro o en el sofá a ver televisión. Mira estos curiosos chocolates japoneses de la marca Olympus. El juego viene en una caja negra con temática del espacio exterior y ocho planetas de 120 gramos alineados y listos para ser degustados por tu paladar. Para celebrar el lanzamiento del Galaxy S4, Samsung retó a las personas que se encontraban en la estación de Zurich a no perder la vista de un teléfono por 60 minutos. Si lo lograban, se ganaban un Galaxy S4. Por supuesto, no lo hicieron sencillo. Planearon toda clase de distracciones, desde perros policía, una pareja peleando a su lado y hasta un accidente de motociclismo. Al final, este hombre lo logró. A la fecha es una de las mejores campañas de publicidad. Por alguna razón, a Lego le pareció necesario agregar un ano al tigre de su nuevo set de Logo Creator. Esta es una bicicleta estática gamer. Sí, eso existe. La idea es que te diviertas mientras te ejercitas. Tiene una pantalla de 24 pulgadas, una tarjeta de video y controles personalizados. Ahora sí no tendrás pretexto para no hacer ejercicio. Espera, cuesta 2,000 dólares. ¡Esto no era parte del trato! John Edmark diseña e imprime estas esculturas que por sí solas ya son una obra de arte. Pero observa lo que ocurre cuando giran sobre una superficie y se les proyecta una luz estroboscópica. La velocidad de rotación de la escultura y la velocidad estroboscópica se sincronizan y crean la ilusión del movimiento. Mira la diferencia de tamaño entre las hormigas obreras y la hormiga reina de la especie cortadora de hojas. ¡Es inmensa! Puede vivir hasta 20 años y poner más de 150 millones de huevos. Estas son las tablets comerciales más grandes que puedes comprar. Las Patsilas. Su pantalla táctil mide 70 pulgadas. Este es uno de los baños más peculiares que verás en tu vida. Se encuentra en el café Moominpapa en Japón. Espero puedas hacer del baño con cientos de ojos observándote. Esta camiseta hará que sientas la realidad virtual en tu propio cuerpo. Es como una segunda piel que hará que notes físicamente lo que tu avatar está viviendo. ¿Te imaginas jugar Mortal Kombat con ella? ¿Sabías que existe el fútbol en motocicleta? Se llama Motoball. Cada equipo está formado por cuatro jugadores motorizados y uno a pie, el portero. El balón es un poco más grande para facilitar las cosas. Peligroso, pero divertido. Esta es una termita reina. Eso que ves es su abdomen. De ahí pueden salir hasta 30 mil huevos por día. Eso es prácticamente un huevo cada tres segundos. Pueden llegar a medir hasta 11 centímetros. Son tan grandes que no se pueden mover mucho. ¿Quieres quitar algún objeto o texto de una imagen pero no sabes usar programas de edición? Ingresa a magiceraser.io. Sube tu imagen y selecciona el área que quieres borrar. Estos increíbles videos en cámara lenta son grabados por el usuario Arte de Pintar. Usa agua con harina de maíz y jabón para darle mayor viscosidad. Los resultados son fascinantes. Panasonic ha creado este robot para lavar el cabello de las personas. Resulta sumamente útil para ayudar a los trabajadores de hospitales y residencias de adultos mayores o aquellas personas con movilidad reducida. La cueva de Guaitomo está habitada por cientos de aracnocampa luminosa, una especie de luciérnaga exclusiva de Nueva Zelanda. ¡Mira cómo se ve su techo! Así es como se mueven los ligamentos y articulaciones de tu rodilla cuando doblas la pierna. ¿Te imaginas lo divertido que debe de ser andar en bicicleta por toboganes de agua? El youtuber y estudiante Cedric creó el Melon Boy, una variante del Game Boy de Nintendo, dentro de una sandía. Usó una placa Raspberry Pi conectada a una pequeña pantalla LCD, botones y una batería externa. En la escuela nos habían enseñado que el espermatozoide más veloz es el que logra fecundar el óvulo. Pero de acuerdo a recientes estudios, esto no es cierto. Como puedes ver en esta animación, muchos espermatozoides intentan entrar al mismo tiempo. El óvulo es el que selecciona al mejor candidato y lo deja entrar. A eso se le llama estrategia. Esta polilla es llamada esfinge de la muerte o esfinge de la calavera. Ahora verás el porqué. Así es como algunas tiendas crean cajas a la medida para enviar sus productos. Primero escanea el producto y, de acuerdo a sus dimensiones, corta una caja de cartón de su tamaño. Las ranas del género Brachycephalus han evolucionado para ser extremadamente pequeñas. Pero esto les ha costado caro. Su sistema vestibular es tan pequeño que les impide mantener el equilibrio cuando brincan. Son las ranas más torpes que existen. Ardenfall del canal Art Mayer construye instrumentos con materiales inesperados. En esta ocasión creó una guitarra estilo Gibson con papas fritas de McDonald's. Usó 15 raciones grandes de papas, resina y pegamento. Así es como suena. El Día de los Inocentes, Oreo publicó esta imagen en donde anunciaban un nuevo producto. ¿Una galleta Oreo sin galleta? Únicamente con relleno. Al final resultó ser una broma, aunque sí existen versiones de sus galletas como esta. ¿Sabías que existe una cadena de restaurantes en donde el concepto es que el personal te trate de la peor forma posible? Se llama Karen's Diner. Si eres sensible o te alteras fácilmente, no te recomendamos ir. Sorpresivamente la comida es muy buena, aunque tengas que rogar para que te la traigan a tu mesa. Este es un escarabajo sanjuanero y estas, sus antenas en forma de abanico. Estos órganos sensoriales le permiten moverse por el mundo. Son bastante curiosos. Únicamente se pueden encontrar en Europa. Esta es The Line, el concepto de una ciudad en línea recta con 170 kilómetros de largo. Aquí no existen carreteras ni autos. Únicamente una vía de tren central que recorre toda la ciudad. Puede albergar hasta 9 millones de personas. Los barrios, edificios y casas están ordenados en tres dimensiones. El hidrosaurio malayo, también conocido como lagarto de cola de vela, es un reptil acuático que vive en Nueva Guinea y Filipinas. Bien podrían pasar por dinosaurios. Así es como los satélites mapean nuestro planeta. El cruce de Shibuya en Tokio, Japón, es el paso de peatones más transitado del mundo, con hasta 3,000 personas cruzando a la vez. Esta es la Arquis Cornutus, una araña oriunda de Australia con un cuerpo triangular. ¡Mira cómo se mueve! Esta es la oruga de la mariposa Bush Brown, Kaikalesis Gotama. Se ha hecho famosa por la forma de su cara y lo que parecen ser las orejas de un gato. En Japón le llaman la oruga Hello Kitty. Esta extraña cápsula llamada Bolsa Katsugyo es un dispositivo de mano con paneles de vidrio a cada lado. Fue diseñada en Japón con el propósito de transportar peces vivos para mantenerlos frescos. La bolsa funciona de manera similar a un acuario con opciones para configurar los niveles de oxígeno y temperatura. Es como un mini acuario portátil donde los peces pueden vivir durante un tiempo limitado. Es algo un tanto cruel, ¿no lo crees? Estos carteles super ingeniosos se encuentran en la autopista de Rosario en Córdoba, Argentina. Fueron instalados para crear conciencia entre los conductores y así evitar que la gente use su teléfono mientras conduce. Sin duda llaman mucho la atención, ¿verdad? En un evento único durante el 2013, McDonald's realizó un concurso culinario bajo la iniciativa McGourmet, donde los cocineros tomaron el reto de elaborar platillos únicamente con ingredientes utilizados en los restaurantes McDonald's. Los chefs se idearon platillos como pollo Kung Pao, hecho con pollo McNuggets y salsa agridulce, una tortilla española, papas fritas y huevos, carne de res cocida a fuego lento con salsa de granada y arándanos, el licuado de arándano y granada de la cadena, ñoquis de papas fritas, entre otros curiosos platillos. Este portarretrato futurista es una pantalla capaz de reproducir imágenes en tres dimensiones sin la necesidad de ningún tipo de gafas especiales. ¿Y cómo funciona? El dispositivo genera entre 45 y 100 vistas de una escena tridimensional y las proyecta simultáneamente. Sobre una colina en la ciudad de Gampola, Sri Lanka, se ubica la gigantesca torre de Ambuluwawa. Subir por sus angostas escaleras es una experiencia no apta para aquellos que padecen miedo a las alturas. Aunque si te animas, las espectaculares vistas panorámicas compensarán el esfuerzo. Waterlight es una lámpara que utiliza únicamente agua salada para funcionar. Esta innovación, además de ser amigable con el medio ambiente, es una solución eficaz a la falta de electricidad en algunos lugares. Lo hace gracias a la ionización de un electrolito compuesto de agua salada que convierte el magnesio de su interior en electricidad. Con solo medio litro de agua puede iluminar hasta 45 días. ¿Sabías que el cojín flatulento fue inventado por el antiguo emperador romano Helio Gávalo de 14 años? Lo usaba para burlarse de sus invitados. El ave conocida como corredor egipcio o chorlito egipcio se alimenta de los restos que encuentra en la boca de los cocodrilos. En una especie de colaboración mutua, el chorlito limpia los dientes del cocodrilo y, a cambio, el cocodrilo se beneficia y consigue una limpieza dental gratuita. Este perrito callejero intentó robar en varias ocasiones un unicornio de peluche de una tienda en Carolina del Norte. Luego de que llamaran a control animal para su rescate, el oficial que fue llamado para transportar al cachorro decidió comprarle el juguete y enviarlo con él al refugio de animales, donde le pusieron como nombre Sisu. Esperamos que el perrito y su peluche sean adoptados prontamente. En este video podemos ver lo pegajosa que es una pista de las llamadas Drag Races. En estas pistas se utiliza un compuesto a base de resina llamado PJ1 Trackbyte que se rocía sobre el asfalto para crear una superficie muy pegajosa con el fin de realizar arranques más efectivos y aumentar la tracción del auto. Él es Jakob Schopf, un medallista olímpico de kayak. Así es como entrena cuando no está en el exterior. Aunque parece sacado de una película de ciencia ficción, este avión existió. Era llamado Bartini Berie BBA-14. Podía despegar verticalmente, volar como un avión y aterrizar directamente en el agua, tierra, nieve o pantano. En esta corta animación podemos ver lo parecidos que son los fetos de los delfines y humanos en las primeras etapas de desarrollo. Por increíble que suene, esta caja de música fue construida en 1785. ¿Sabías que existen las carreras de scooters eléctricos? Son realmente emocionantes. Alcanzan velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. Las vacas no tienen dientes incisivos superiores. En cambio, tienen una almohadilla dental única en la parte superior de la boca que usan para recolectar hierba. No pueden lastimarte si te muerden. Este es un extinguidor de incendios como ninguno otro. En lugar de agentes químicos, este usa ondas de sonido de baja frecuencia para apagar las llamas. El tema de Super Mario Bros. interpretado por dos bobinas de Tesla. El 17 de mayo del 2022, Pebbles se convirtió en el perro con vida más longevo del mundo. Tiene 22 años y contando. ¿Sabías que puedes ver la fotosíntesis de las plantas en tu propia casa? If you punch some holes in some spinach leaves and then soak those punched holes in some water that has baking soda in it so it has CO2 in there, then when you shine some light on those leaves, the leaves will actually start producing oxygen and it'll make the leaves float up in the water. You can even see the bubbles of oxygen coming off the leaves. Steve Ritchie es la legendaria voz detrás del Finish Him y Fatality en el Mortal Kombat. Escúchala sin ningún tipo de efecto. Bartosz Talovsky es un piloto polaco que sufrió un grave accidente de moto que hizo que perdiera ambos brazos. Sin embargo, esto no impidió que abandonara su sueño. Aprendió a manejar con los pies. Es un crack. Así es como preparan comida en McDonald's en los días más concurridos. Son bastante hábiles y veloces. Así es como las máquinas expendedoras reconocen las monedas falsas. Cuando metes la moneda, esta es examinada a detalle por un sensor de luz que comprueba su tamaño y forma. Un par de electroimanes verifican que el material de la moneda corresponda. Multivolt es un dispositivo interactivo que combina la tecnología, el aprendizaje, los deportes y los videojuegos. Puede instalarse en cualquier pared. Se ve bastante divertido, ¿no lo crees? De esta forma es como los patinadores artísticos practican sus trucos con seguridad. Este arnés evita que caigan cuando aprenden movimientos nuevos. Dustin Sky nos muestra uno de los trucos más elaborados y complicados con burbujas de jabón. ¡Un tornado de fuego! Toda tu vida te has amarrado de forma equivocada a tus agujetas. Esta es la forma más fácil y rápida. En Nepal, la mascota de las papas Pringles tiene diferentes expresiones faciales según el sabor. Esto que ves en pantalla es un buzón para bebés abandonados en el convento de Matris Domini en Italia. Este sistema fue creado en 1198 cuando el Papa Inocencio III ordenó que los monasterios tuvieran compartimentos para que los niños abandonados fueran entregados de forma anónima. Cuando se deja a un niño dentro, suena una alarma que alerta a las monjas. Si eres fan de Harry Potter, de seguro sabrás que una de las muertes más tristes sucedió en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1, cuando Dobby fallece en los brazos de Harry. Esta escena se rodó en una playa británica al sur de Gales. Los fans de la saga encontraron el lugar y decidieron recrear la tumba del elfo en el lugar preciso, tal como aparece en la película. En Dinamarca existen calles falsas para que los niños aprendan a montar una bicicleta. Hay cruces y semáforos, etc. Dubái tiene el rascacielos más alto del mundo y el centro comercial más grande del mundo. Y por si fuera suficiente, ahora también tienen la piscina de buceo más profunda del mundo. Contiene 14 millones de litros de agua dulce, equivalente al volumen de 6 piscinas olímpicas. Está ubicada dentro de una estructura de 1500 metros cuadrados. Una de sus funciones es servir como un estudio de grabación submarino. Los buceadores pueden explorar todas las áreas temáticas de esta ciudad hundida. ¿Sabías que en Japón venden pasteles enlatados? Los puedes encontrar tanto en supermercados como en máquinas expendedoras. Estas son las celdas de la prisión más humana del mundo. La cárcel de Halden en Noruega. Aquí no hay barrotes en las ventanas. En este curioso video podemos ver la transformación de varios insectos y cómo cambian desde que son unas larvas hasta que son adultos. Insecto palo. Un insecto hoja o fílido. Y una cucaracha de Madagascar. Este reloj en el que un par de barrenderos mueven los escombros de un lado a otro formando las manecillas del reloj, se encuentra en la Universidad Erasmus MC de Rotterdam. El video de 12 horas fue grabado por Martin Bass y se reproduce en bucle dos veces al día. ¿Te imaginas lo cansado que fue para estas personas barrer por 12 horas consecutivas? En este video hecho por Action Lab, podemos ver lo que pasaría si un astronauta pierde parte de su traje en el espacio. Es algo gráfico y por ningún motivo debes replicar esto. Como menciona en el video, el experimento fue realizado en un ambiente controlado y por un periodo de tiempo seguro. Así luce su mano después de estar 15 segundos dentro de una cámara vacía. ¿Te imaginas lo que pasaría en el espacio? Escucha el sonido que produce el agua entrando a estas botellas y liberando burbujas de aire. Esta fue la primera montaña rusa moderna, la promenada Eirien. Se inauguró en París el 8 de julio de 1817. Los carros de tres ruedas serán remolcados a la parte superior de una torre y luego soltados para descender por dos pistas curvas a cada lado. El pastel más caro del mundo se estima que costó un millón de dólares. Tiene 1.80 metros de altura y pesa 120 kilos. Para su elaboración se utilizaron mil huevos y 20 kilogramos de chocolate. Todo el pastel era comestible, incluso la cubierta y decoración que tenía 50 kilogramos de confitería. Las uñas de varios felinos son retráctiles, lo que significa que se mantienen escondidas hasta que ellos decidan sacarlas. Este sistema ayuda a que se mantengan protegidas y silenciosas al momento de cazar. Cuando se ven obligados a desplazarse por el suelo, el émur de Madagascar lo hace mediante un inusual baile, saltando de manera lateral con sus patas traseras, elevando las delanteras para mantener el equilibrio. Como puedes ver, no son muy hábiles en la tierra. Ah, pero en los árboles. Mira la curiosa forma en la que graban algunas escenas que incluyen trenes u otros vehículos desde el exterior. Esta técnica es conocida en el cine como The Purseman Process, algo así como el proceso del hombre pobre. Se puede lograr de forma rápida y económica por las mismas personas del estudio. Es utilizado tanto para películas de alto como de bajo presupuesto. ¡No puedo parar! ¿Estás seguro que no puedes parar? ¡Vamos a la caja! Un experto en tecnología ha diseñado una aplicación que puede escanear e identificar ladrillos Lego. Si alguna vez has construido figuras con estas fichas, sabrás que algunas piezas pueden mezclarse y confundirse. Ese problema común entre los fanáticos de Lego parece ser exactamente lo que este experto espera superar con su ingeniosa aplicación. Cada vez que un avión vuela por los aires, crea algo llamado estela turbulenta. Esto es una perturbación en la atmósfera que se da cuando las alas del avión cortan el aire. Esta presión fluye a lo largo de la parte inferior de las alas y genera un fenómeno conocido como vórtices de punta de ala que se ven algo así. El youtuber Nick Schrader trató de recrear este mismo efecto, pero a una escala mucho más pequeña, usando solo una máquina de humo y un avión de papel. Mira el increíble resultado. Estas son habitaciones miniaturas creadas por el artista japonés Kiyotaka Mizukoshi. Comenzó en el mundo de las miniaturas cuando recreó su dormitorio para una clase de su colegio. Desde entonces no ha parado. Incluso trabajó como pasante en la película de Wes Anderson, Isla para perros. Los túneles de Kuchi en Ho Chi Nhi eran un escondite camuflado usado durante el año de Vietnam por los sentinelas vietnamitas. Eran usados para sorprender al enemigo desde abajo. También se utilizaban como rutas de escape, comunicación y paso de suministros. ¿Sabías qué es la enfermedad de Blunt? Se trata de un trastorno en el crecimiento del hueso de la espinilla, tibia, en el cual la parte inferior de la pierna se voltea hacia adentro. Aquí puedes ver un ejemplo antes y después de una operación. Mira este pequeño sistema mecánico de estabilización creado por Johan Ling. Aquí puedes ver cómo estabiliza una bola de ping pong. Funciona por medio de un mecanismo de control que permite regular la velocidad, presión y flujo de un objeto. Te presentamos el Filco Predicta, un televisor retrofuturista de los 60 que contaba con una pantalla prácticamente plana y giratoria. Se construyeron con una variedad de configuraciones de gabinetes e incluso algunas eran desmontables. ¿Te imaginas sentir un dolor insoportable durante meses solo por tocar una planta? Bueno, ese es el efecto que produce la Dendrognidemoroides, también conocida como la planta más peligrosa del mundo. Incluso la morfina se vuelve ineficaz contra su veneno. Mira cómo el seis veces campeón mundial de skate, Sandro Díaz, patina sobre el puente Ista y Alliña en Sao Paulo. Esta producción fue realizada para un proyecto audiovisual en compañía de Red Bull. Él es Esteban Mortensen, uno de los mejores artistas callejeros del mundo. Es capaz de imitar una estatua humana viviente sin moverse durante horas. Lo que se destaca de su trabajo no solo es la habilidad de quedarse quieto, sino también sus disfraces y maquillaje. ¿Salvavidas en piscinas olímpicas junto a los mejores nadadores del mundo? Sí, por muy loco que parezca, es necesario. Las piscinas en los Juegos Olímpicos tienen salvavidas en caso de que alguien como Michael Phelps, ganador de 18 medallas, se esté ahogando. Ha de ser uno de los trabajos menos útiles del mundo. Grumpy Cat es uno de los gatos más famosos del internet. Aquí puedes ver cómo el artista Tsao Shin lo ilustró en muchas de las famosas películas de Disney. A decir verdad, creo que sería un gran personaje. El Laundry Jet es un conducto aspirador accionado por vacío, que transporta la ropa desde cualquier habitación con puertos instalados hacia el cuarto de lavado. Solo arroja la ropa sucia. La mayoría de los gecos no pueden parpadear. Lamen sus ojos para mantenerlos limpios y húmedos. Joanny Lumercy utiliza partículas de agua y gas a alta presión para crear proyecciones 3D en el aire. ¡Se ven increíbles! Así es como lucen los machos de los insectos palo del género Acreoptera. ¡Parecen de juguete! Esta es la fotografía de paisaje que ostenta el récord a la línea de visión más larga en la Tierra. Es decir, la mayor distancia capturada. Se pueden ver 443 kilómetros. Los Alpes, vistos desde los Pirineos. Este fue el video base que usaron para crear la animación durante la canción Cero a Héroe en la versión animada de Hércules. En Arabia Saudita hace tanto calor que el asfalto se derrite. Así es como los patinadores de alta velocidad en hielo calientan sus músculos antes de la competencia. En Alemania hay un semáforo en donde puedes jugar Pong con el jugador del otro lado de la calle para que la espera sea divertida. ¿Te has preguntado qué ganaría? ¿Un cañón de agua o un lanzallamas? ¿No? Bueno, pues aquí tienes la respuesta, por si lo quieres saber. Se ve bastante épico. Algunas especies de pájaros jóvenes piensan que la comida saltará automáticamente a su boca, ya que sus madres los alimentaron de esta forma cuando eran bebés. Lo aprenderán a la mala. Si algún día te ataca una feroz y despiadada tortuga, ahora sabes cómo defenderte. Este es uno de los insectos más raros que verás en tu vida. Gongilus gongilots, o mejor conocido como mantis violinista. Se balancea de esta forma para imitar los movimientos de las hojas con el aire. El búho elfo es la especie de búho más pequeña del mundo. Este que estás viendo es una hembra adulta que ha llegado a su máximo tamaño, unos 12 centímetros de alto. Y hablando de búhos, ¿sabías que pueden hacer estos sonidos? A Cotaro Lanutria no le gusta que mojen esta caja por alguna razón. Mira cómo la protege. Este es el traje fractal que usó Tom Holland durante las escenas en donde el Hombre Araña tenía puesto su traje. Estas formas permitieron a los animadores ubicar de forma acertada los movimientos del actor para luego reemplazarlas por un modelo generado por computadora. Este es el gol con más túneles en la historia del fútbol. Uno, dos, tres, cuatro. Fue logrado por el jugador japonés Takefusa Kubo. Así son los baños públicos en Noruega. ¿Te imaginas... Ahí? Esta persona creó un robot que lo castiga cuando está procrastinando. Si la cámara detecta que está usando su celular, comienza a pitar y deslumbrar sus ojos con luces. Esta es la herramienta perfecta para que los estudiantes de medicina aprendan sobre el cuerpo humano y todas sus partes. Es completamente interactiva. Todas las universidades deberían tener una. ¿Notas algo extraño en la radiografía de esta serpiente? Sí, es una ratonera. La serpiente se comió la rata con todo y la trampa. Los jugos gástricos de su estómago disolvieron al roedor, pero no a la trampa. Tuvieron que retirarla en cirugía. Hay tan poca gente viviendo en Islandia que puedes enviar correo a una persona sin que tenga su dirección. Basta con hacer un dibujo y dar indicaciones simples. Sky Cruise es un concepto de un hotel para 5.000 personas en el cielo propulsado con energía nuclear. Hoy en día no es nada más que una idea, pero tal vez sea posible en un futuro. ¿Te imaginas pasar varios días en un hotel volador? El vidrio de neodimio, también conocido como vidrio de alejandrita, cambia de color según las condiciones de iluminación. A la luz del día es púrpura con iluminación fluorescente azul. Este es el arte de Kenichi Kanazawa. Con la ayuda del sonido y las vibraciones, crea bellos patrones en la arena. Mira cómo cada sonido distinto crea un nuevo patrón. Él hace visible lo invisible. Así es como pintan las fichas del juego My Young. Las personas que caminan por un túnel giratorio experimentan vértigo y pérdida de equilibrio a pesar de que sus cuerpos no se están moviendo. Esto ocurre porque el cerebro recibe señales contradictorias, lo que engaña a nuestros sentidos. Este es un terraneser que capturó la sonda caguya desde la luna. Simón Berger crea arte golpeando láminas de vidrio con un martillo. Mira las increíbles formas que logra. Esta es una de sus últimas creaciones. Un cráneo humano en tres dimensiones. Este es un tenóforo veroe. Un género de medusas peine marinas con cilios a lo largo de su cuerpo que utilizan para moverse. Son realmente hermosas. Este fue el títere que usaron para encarnar al xenomorfo en la película de Alien 3. Cada una de sus extremidades era controlada por una persona. La verdad es que su movimiento es muy realista y fluido. Uno de los mejores efectos prácticos del cine. Este es uno de los relojes más bellos del mundo. El reloj de astronomía solar Zodiac está compuesto por 447 partes. Entre ellas, dos plataformas giratorias en las que se mueven los planetas del sistema solar. Cada uno hecho con una piedra preciosa. Cuesta más de 400 mil dólares. Se ha acabado el tiempo. Aquí te dejamos más videos con muchas más curiosidades. Si quedaste con ganas de saber otras más, te invitamos a guardar nuestra playlist en donde hay cientos de datos curiosos.